Papá, ¿me das cinco pavos? Espero que no estés pensando en ver cierta película protagonizada por ciertos mutantes que cierta madre no quiere que veas. No tengo loco el coco. Ándate. Siempre digo que hay que compartir la riqueza. Tres gigantes y aparte uno doble gigante con caramelo, señor. Muy bien. Y no se os ocurra coger nada, niños. No creáis que no os veo. Tengo ojos en la espalda. Cuatro cincuenta y dos. Tranqui, troncos. Yo invito. Siempre digo que hay que compartir la riqueza. Chicos. Chicos. Mosquís, mira qué bolas para jugar a los bolos. Maggie, ¿hay algo mejor para que tu papi se gaste los cincuenta pavos ganados con tanto esfuerzo? ¡Ay! Lo que me faltaba por ver. Jaspeada negra con el núcleo líquido para el jugador cauteloso. Los bolos ni se enteraban de que les golpeo. Papá, ¿puedo hablar contigo de una cosa? Claro, hijo. ¿Qué te preocupa? Pues estaba pensando... Dime, ¿es muy importante ser popular? Interesante pregunta. Ser popular es la cosa más importante del mundo. Entonces, ¿alguna vez puedes hacer algo que piensas que está mal solo para caerles mejor a otros chicos? No te referirás a matar a alguien, ¿verdad que no? No. ¿No? Entonces, hazlo, granujilla. Un niño que no es travieso es como una bola de los bolos sin núcleo líquido. Mamá, papá... ¡Algo me lo decía! ¿Por qué, Bart? ¿Por qué? Sí, ¿por qué, pequeño carlicero? Porque quería hacer mi amigo de unos chicos muy malos. Y no sé por qué se me ocurrió la idea de que ser popular era la cosa más importante del mundo. No sé de dónde pudiste sacar una idea tan ridícula. Déjalo tranquilo, March. Es un buen chico. No lo interrogues como si fuese un criminal. Homer, ¿has tenido algo que ver tú con esto? Pues puede que yo sea un poco responsable, sí. ¿Un poco? Vamos, hijo. Entreguemos la cabeza a las autoridades.